En la triste comedia de la vida, de su reparto fatal soy el villano. Tengo que actuar porque esa es mi fortuna, la falsa tiene que seguir actuando. Nunca representé ningún papel, de galán, triunfador o aventurero. Yo nunca fui el fierro de colombinas, siempre fui el villano más grosero. En el gran escenario de la falsa, la comedia de la vida es inhumana. Hay payasos con esplín y risa fría, y tenorios que no tienen una espada. En el drama final que represento, el público inconsciente no me aplaude. Si hago mutil se alegran que me vaya, y si canto me mandan a que calle. No, 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 no. En el gran escenario de la falsa, la comedia de la vida es inhumana. Hay payasos con esplín y risa fría, y tenorios que no tienen una espada. En el drama final que represento, el público inconsciente no me aplaude. Si hago mutil se alegran que me vaya, y si canto me mandan a que calle. Después que ella murió, quedó mi casa, tan triste y tan vacía como mi alma. Después que ella murió, todas las flores, perfuman nuestra estancia solitaria. Con el perfume sutil de los recuerdos, cuando ella en vida fue toda mi esperanza. A veces yo la veo en mis quimeras, llena de vida, espléndosa y bella. Y la llamo y me responde, estoy contigo, pero lo que es cierto es que mi mente sueña. Apiánate de mí, Dios de los cielos, llévanme donde está mi blanca estrella. Ayúdame, Señor, oye mis ruegos, y déjame llegar donde está ella. Apiánate de mí, Dios de los cielos, llévanme donde está mi blanca estrella. Ayúdame, Señor, oye mis ruegos, y déjame llegar donde está ella. Yo tengo celos de tu amor, por quererte tanto y tanto corazón. Que te celo hace del viento, de la luna y las estrellas. Que es un volcán esta pasión, que me abraza sin piedad el corazón. Y hasta muchas veces pienso, que tú nunca me has querido. Cuando se quiere con amor, tu mente, como yo te quiero. Nacen los celos, cual puñales negros, muy dentro del pecho. Amor sin celos no es amor, es tan solo simpatía. Yo te juro, vida mía, que de pena moriría, si llegaras a olvidarme. Si mis celos te hacen daño, es que sufro el desencanto, y no sé cómo adorarte. No sé cómo adorarte. Yo te juro, vida mía, que de pena moriría, si llegaras a olvidarme. Cuando se quiere con amor, me vente, como yo te quiero. Nacen los celos, cual puñales negros, muy dentro del pecho. Amor sin celos, amor sin celos, no es amor, es tan solo simpatía. Yo te juro, vida mía, que de pena moriría, si llegaras a olvidarme. Si mis celos te hacen daño, es que sufro el desencanto, y no sé cómo adorarte. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo de tragedias y de ruinas. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo de tragedias y de ruinas. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina. Luchamos los borincanos, con una sola esperanza, de comprar una casita en la patria borincana. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo de tragedias y de ruinas. Barrio latino de esta ciudad neoyorquina. 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 A la patria hospitalaria, pero siempre recordamos A la patria hospitalaria, a nuestros hijos y padres Que es parte de nuestras almas Cario latino, de esta ciudad neoyorquina Infierno y cielo de tragedias Y de ruina Yo no sé si te quiero o te aborrezco Yo no sé si te odio o te idolato Solo sé que cuando tú estás lejos Quisiera que estuvieras a mi lado Yo no sé si te quiero o te aborrezco Yo no sé si te odio o te idolato Solo sé que cuando tú estás lejos Quisiera que estuvieras a mi lado Y cuando estás conmigo te desprecio Y cuando estás ausente yo te llamo Yo no sé si es amor o es egoísmo Cruz y gama de amor que me he hechizado Que te quiero mucho más cuando te ausenta Yo no sé lo que siente el alma mía Yo no sé si te odio o te aborrezco Yo no sé si te quiero todavía Yo no sé si te quiero o te aborrezco Y cuando estás conmigo te entro al cielo Y cuando estás ausente yo te llamo Yo no sé si te quiero o te aborrezco Yo no sé si te odio o te aborrezco Yo no sé si te quiero todavía Yo no sé si te quiero o te aborrezco Me vendieron tus ojazos y tu boca linda y tu sonrisita Y si acaso me equivoco será esta la primera vez Pues cualquiera se equivoca mi amor, dime lo que debo hacer Paso por mi lado alegre y recrechera Sus ojazos negros clavó en mi corazón Como dos puñales me hirió y enseguida me enloqueció Y fue tanta mi alegría porque dentro del alma mía Yo sentí el fuego sagrado del amor No me digas que me quieres que yo lo adivino sin que me lo digas Me vendieron tus ojazos y tu boca linda y tu sonrisita Y si acaso me equivoco será esta la primera vez Pues cualquiera se equivoca mi amor, dime lo que debo hacer Aquellos ojazos más negros de la noche Fueron en mi vida feliz inspiración Pero mucho tiempo después su mirada se oscureció Como que a mí me lloraron, ellos mismos traicionaron y yo estaba equivocado Presumciones que forjaron mi ilusión, creyendo en el amor mentido Fue mi triunfo pasajero nada más, por eso es que yo la maldino Fue mi triunfo pasajero nada más, por eso es que yo la maldino Fue mi triunfo pasajero nada más, por eso es que yo la maldino No la quiero tener más No la quiero tener más No la quiero tener más Voy a comprar un solar Y la luna cascabelera Una lunita lunera Y yo me voy pa' la luna y no vuelvo más Solar es a peso y medio Más grande que el aeropuerto Allá no se paga impuestos Ni tampoco el incontaje Voy a comprar un solar Y la luna cascabelera Una lunita lunera Y yo me voy pa' la luna y no vuelvo más Allá seremos felices Porque no llega la radio Ni los programas baratos De nuestra televisión Voy a comprar un solar Y la luna cascabelera Luna lunita lunera Y yo me voy pa' la luna y no vuelvo más Y yo me voy pa' la luna y no vuelvo más Y yo me voy pa' la luna y no vuelvo más Voy a comprar un solar Y la luna cascabelera Una lunita lunera Y yo me voy pa' la luna y no vuelvo más Que mucho nos odiamos Que mucho nos quisimos Hoy somos enemigos Y sin saber por qué El amor es extraño Y tiene cosas raras Por eso no me extraña Que vuelvas otra vez El odio que me tienes Está lleno de celos Y yo siempre te quiero No lo puedo negar Y somos temerarios Y somos temerarios Y niéndonos olvidos Y nunca hemos podido Dejarnos de adorar Y porque somos crueles Y estamos confundiendo Nuestro cariño intenso Tan lleno de fervor Porque vamos matando Las nobles ambiciones Y todos los arcasmos De nuestra incomprensión A veces el orgullo Termina en el fracaso No seamos temerarios Volvamos de una vez Porque ya nuestras almas No pueden por más tiempo Vivir en el infierno Y sin saber por qué Y porque somos crueles Y estamos confundiendo Nuestro cariño intenso Tan lleno de fervor Porque vamos matando Las nobles ambiciones Con todos los arcasmos De nuestra incomprensión A veces el orgullo Termina en el fracaso No seamos temerarios Volvamos de una vez Porque ya nuestras almas No pueden por más tiempo Vivir en el infierno Y sin saber por qué 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 Guaybana, el cacique boricua, era humilde y valiente, con su raza feliz. Guaybana, gran señor de los llanos, de montañas y prados, y todo el Guamaní. Dicen que en las noches de luna, se escucha un lamento febril. Esa, del indio borincano, reclamando su tierra, de diamante y zafín. Ejo en el monte lejado, lamentos de altorosa piedad. Ahí es, del valiente guerrero, traicionado en su tierra, por la majestad. Ahí es, del valiente guerrero, traicionado en su tierra. ¡Gracias! 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 y emoción van los amantes entre la floresta para contarse las penas de amor lluvida luna en el cielo brillaba ronda el celeste de luz y emoción van los amantes entre la floresta para contarse las penas de amor junto al blanco mural en el bosque una noche en enero me muró de más nunca tu rosa maría te olvida un instante y hace tiempo que vengo sufriendo porque me olvidó me olvidó de más nunca tu rosa maría te olvida un instante y hace tiempo que vengo sufriendo porque me olvido me olvidó me olvidó me olvidó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!